Bueno, vamos a platicar como todos los viernes con nuestro colega, compañero y amigo Andrés Oppenheimer. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Pascal, buenos días. Hoy antes de entrar en materia, bueno, es parte de lo mismo, pero digamos para centrar nuestra conversación, pues decir que Florida, donde te encuentras, ha convertido en el epicentro del contagio de coronavirus en Estados Unidos. Así es, Pascal, y esto no es una buena noticia para el presidente Trump en medio de la campaña electoral. El coronavirus, la pandemia, se ha convertido, digamos, en el punto central, pese a que Trump trataba de desviar la atención a ciertos temas, eso no lo resultó. Y ahora, Pascal, las nuevas encuestas de los últimos días están en buenas y malas noticias para Trump. La buena noticia para él es que parece haber detenido a nivel nacional por lo menos un millón de más impuestos. Fíjate que según el promedio de las últimas cuatro encuestas del portal de Internet, ahora Biden le está ganando a Trump por 50% al 42% a nivel nacional. Se le gana por 8 puntos. Pero en una semana, el promedio era del 9.6%, casi el 10%. La mala noticia para Trump es una de estas encuestas, la de Fox, que es la cadena, como tú bien sabes, más cercana a Trump, no lo deja muy bien parado al presidente. Según esta encuesta de Fox, que acaba de salir en pocas horas, Biden le gana a Trump en los estados claves de Michigan, en Mesopotamia y en Michigan, en el estado clave, le gana Biden por 9 puntos. Impresionante. O sea, Pascal, esto, por un lado, sigue pintando muy mal para Trump, muy bien para Biden, pero pareciera ser que Trump ha frenado por lo menos esta caída. Tú recordarás que hace dos semanas salieron encuestas que llegaban a Trump atrás por hasta 15 puntos porcentuales. Sí. Yo te escuchaba esta semana con nuestra compañera Fernanda Familiar y decías que tú no apostarías en este momento a una derrota del presidente de Estados Unidos en la elección de noviembre. No, no, todavía no, Pascal, porque, mira, a ver, por un lado, históricamente, hay muy pocos casos, en realidad, no se recuerda un caso de un presidente que haya estado perdiendo por tantos puntos. A esta altura del partido, faltan de tres meses, como estos nueve puntos, ocho puntos que está perdiendo Trump ahora, rápidamente. En el 2016, si le repiten, por supuesto, pero a esta altura del partido ganaba por un por ciento. En el 2012, Obama ganaba por un por ciento, y terminó ganando. En el 2008, Obama ganaba por un cuatro por ciento, y terminó ganando. Y así seguimos, mira, si nos remontamos hasta 1976, no hay un caso, en el que era reciente Estados Unidos, de un presidente que había estado perdiendo por nueve puntos, ocho puntos, como Trump está perdiendo ahora, y haya ganado las elecciones. Pero, cuidado, porque estamos en una época totalmente imprevisible, con un presidente totalmente imprevisible, y hace pocos días Trump cambió totalmente su estrategia electoral, como tú sabes, George, su anterior jefe de campaña, dio marcha atrás en sus ataques contra el doctor Fauci, el director del centro de estudios en primeras instituciones, el hombre que está más prepucioso en este tema en Estados Unidos. La Casa Blanca le empezó a pegar, le empezó a despeditar, con la campaña de Trump para enviar la atención, diciendo que esta crisis de coronavirus, un poco, lo que está tratando, lo que ha tratado hacer, lo que siempre ha trasladado en México. Decir que, bueno, esto es malo, pero va a pasar algo, no es tan terrible, no es así que de ella. Eso no le funcionó, y ahora ha cambiado su estrategia, en definitiva, dos días, totalmente Trump. Ahora dejó atacar a la Fauci, se dejó fotografiar con tapabocas, cosa que nunca hacía, empezó a prohibir a la gente que use la máscara facial, Trump, cosa que nunca hacía, contraria y se reía de eso, suspendió su convención en la República en la Floría, que la iba a hacer, y te acuerdas que ya fue un gran acto público, con miles y miles de personas. Bueno, ahora se dio cuenta que eso no cae bien, eso no le resulta, ya ayer anunció que va a dar notas atrás. Y al mismo tiempo, hace dos días, empezó a volver a hacer sus conferencias sobre coronavirus a diario en la Casa Blanca. Y eso, Pascal, puede ser que sea lo que haya causado, lo que esté causando el serenazo a su caída en los últimos tres o cuatro días, porque cuando habla en la Casa Blanca, a diferencia de cuando habla en multitudes, sus profesores la pueden forzar a leer del teleprompter, a decir menos burradas, a no irse de boca, como muchas veces se va de boca cuando está hablando. O sea, literalmente se puso el bozal, está evitando decir todas esas cosas que lo metían en problemas. Entonces, yo creo, Pascal, que es muy temprano porque pueden pasar muchísimas cosas, obviamente, y ojalá, salga una vacuna muy pronto. O sea, estamos en una campaña electoral como nunca se ha visto. Pero lo que yo, así como decía esa manda familiar de que no apostaría todavía hoy a que Trump no va a perder, quizás me atrevería a apostar de que esta elección no se va a resolver el 3 de una luna de la noche. Porque Trump ya está como comentando el ambiente para decir que esta va a ser una elección previdencia, que el coronavirus va a forzar a la vota por correo, y el voto por correo de sus pies a través. O sea, está alguien de paraguas antes de que se vaya hablando. Y hay mucha gente, incluyo, que piensa que esto va a terminar quizás hasta en la Corte Suprema. Esto no va a ser una elección nada fácil. Ojalá me equivoque, ojalá la noche del 3 de noviembre podríamos decir que no Biden o lo que sea. Y el perdedor aceptó el resultado, ¿no? Porque eso también es otra cosa. Pues, en fin, Andrés, creo que vendrán semanas intensas en cuanto a la contienda por la Casa Blanca y habrá oportunidad de irla revisando poco a poco. Te mando un fuerte abrazo siempre con mi agradecimiento de que participes con nosotros. Gracias, Castana. Gracias. Gracias. Ahí tiene usted a Andrés Oppenheimer. Son las 9 con 2 en el tiempo del centro. Acabamos de rebasar la mitad del programa. Así que tenemos todavía dos horas por delante. Mucha información que compartir con ustedes. Y por eso les pido que se queden aquí en este espacio informativo donde pues tenemos todas las notas que ustedes necesitan conocer. Gracias.